¡Hola de nuevo! Vamos con el suplemento 332 del corte de oro. En este caso voy a hablarte de un suplemento 100% de primavera, súper bonito, con chaquetas para combinar, con prendas también de manga larga, pero especialmente de verano. Te va a gustar mucho. Fíjate qué bonito este vestido, que puede ser con chaqueta, con chaqueta corta como se lleva ahora, tipo blazer muy cortita, justo por la cintura, pero con todos los detalles de una blazer. Incluso su pinza, su bolsillo en diagonal y por supuesto su solapa. Y el vestido es este vestido con escote balconet, súper bonito, sin duda es una monada. Y además te animo porque podrías hacerte así lo que es el patrón de un corpiño si quisieras hacerte simplemente la parte de arriba del vestido. Así que es súper interesante si alguna vez has tenido intención de hacerte un modelo de ese tipo. Aquí tienes los esquemas para realizarlo. Como ves podrías perfectamente diferenciar lo que es la parte superior de la inferior y utilizarlo solamente para hacerte un top. Aquí tienes el esquema también de la chaqueta, la chaqueta súper de tendencia y sin duda es un conjunto súper chulo. Aquí tienes un short alto con marcada cintura gracias a las pinzas y una cinturilla alta y ancha. Y después una blusa. También tienes aquí la versión en vestido. Y vamos a analizarlo. Fíjate, tienes aquí lo que es una manga wrangland con bastante vuelo. La puedes hacer también corta. Cuello más alto o cuello más bajo pero siempre mau. Y aquí tienes el esquema para realizar el short. Un short de verano súper fácil ya que no lleva bolsillos, no lleva bragueta, no lleva prácticamente nada y te lo haces en un momento y queda chulísimo. Aquí tienes pantalones, cuerpo, manga caída y drapeado en la parte central y kimono. Todo para tallas grandes. Algunas prendas como por ejemplo la camiseta es el tejido elástico. Y otras las puedes hacer con tejido plano. Sin duda es una combinación ideal. Aquí tienes los esquemas. Me encanta el esquema de cómo han conseguido el fruncido central en la blusa. Siempre viene muy bien ver estas construcciones. Y también el del pantalón y el del kimono. Aquí tienes una chaqueta perfecta para llevar con falda. Súper bonita. Realizada en una tela de punto. Sí, sí, de punto. Porque este vestido lo recomiendan hacer con tejido de la estante. Imagínatelo por ejemplo en un neopreno. Que le da toda la comunidad del punto pero también un ligero brillo satinado que te queda precioso. Fíjate. Tienes incluso el esquema para hacer la falda de pliegues. Me encanta esta idea. Y como no, el vestido y también el cuerpo superior de este que es bien original. Este vestido también podrías hacértelo con manga corta o sin manga para el verano. Una idea bien bonita y ese cuello es muy favorecedor. Aquí tienes pantalón de cintura alta, elástico o falda, tejido plano y blusa. Así como una blusa también en blanco para combinar con el pantalón. Sin duda es una pasada lo versátil que puede ser el corte de oro, ¿verdad? Fíjate. Tienes la blusa que puede ser con cuello mau o puede ser con tirilla y cuello. Pantalón ajustadísimo tipo legging con bolsillos. Y la minifalda. Lo tienes todo en esta misma hoja. Y aquí tienes un top, una falda o una falda y un jersey de tejido elástico. Y vamos a verlo. ¿Ves? Aquí tienes cómo cortar la falda muy original. Aquí tienes cómo hacer el jersey tipo oriller de tejido transparente o cualquier otro tejido que te pueda servir a ti. Y también el top de tirantes. Las mangas se llevan muy anchas. Fíjate. Aquí tienes para un traje sastre esas mangas en un tejido más vaporoso para que te queden perfectas. O una blusa limitadísima de ejecución, súper fácil, no lleva ni aberturas, directamente la manga. Es la gracia de esta blusa. Y luego un pantalón, un pantalón sencillo de tejido que también es elástico. Queda ideal. ¿Y por qué no? Aquí tienes cómo hacerlo. El patrón de la chaqueta blusa y el patón de la blusa. Esta ideal. Tienes el vestido a caja, un vestido de punto súper joven de siempre. Este vestido te puede venir bien para muchas cosas. También tienes la posibilidad de hacerlo con cuello y combinarlo con esta chaqueta. Que es tipo saleco porque es así de manga cortita. Y queda preciosa. ¿Ves? Aquí tienes cómo hacerla. Fíjate que tiene un cuello súper envolvente. Que esa vista tendrías que trabajarla hasta aquí. Que está delimitada. Pero que sin duda te queda una chaqueta súper bonita. Súper, súper bonita. Aquí tienes el paso a paso de cómo hacer ese vestido tan básico que te puede venir bien para tantas cosas. Fíjate. Aquí tienes un vestido. Un vestido con manga ligeramente caída. Y cuello a caja ligeramente subido. Y abertura de arriba abajo. Una blusa de manga vuelta, caída. Y cuello mau con abotonadura. Y un pantalón crop. Aquí tienes cómo hacerlo. Bueno, a mí este vestido me ha parecido súper bonito. Fíjate. Es un vestido anudado. Anudado en la parte del busto. Después tiene mangas. Mangas amplias. Y una falda base. Este vestido me parece súper favorecedor. Y puedes hacerlo con los hombros al aire. Con escote halter. Así. Y queda ideal también. Aquí tienes las piezas para hacerlo. Y como ves, no es nada difícil. Ah, por cierto. La espalda es también muy original y con abertura. Aquí tienes cómo hacer este camisero. Ideal. Con este cuello tan interesante. Me gusta también mucho. Y cómo hacerlo. Si quieres hacerlo más corto. O imagínate que quieres hacértelo así. Pero quieres combinarlo. Mira. Podrías hacerlo, si quieres con manga. Podrías hacerlo con botones. Aquí directamente le han puesto una costura. Y la falda, al ser corto, es de capa. Pero también te permitiría utilizar una falda de base. ¿A qué es una monada? Me parece ideal. Aquí tienes un vestido que sienta fenomenal, sin mangas y ligeramente abierto a los lados. Bueno, pues este vestido también puede ser en este animal print con una chaqueta bomber. ¿Ves? Chaqueta bomber y vestido ajustado. Este vestido a piezas puede ser con volante en el bajo de capa, con volante en las mangas. Y ser espectacular o más sencillo para el día a día en este otro modelo. Este es para tallas grandes. Esta blusa es muy especial. Viene a partir de una pieza delantera más lisa, puños y cuello. Mira qué mono queda. Aquí lo tienes. Tienes incluso el patrón de cómo hacer el sol. Y también la falda. Aquí tenemos prendas deportivas, prendas para hacer en plan leggings y parte superior. O chaqueta y pantalón ciclista. ¿Ves? Aquí tienes los modelos. Y estos son infantiles. ¿A qué son una monada? Y ya hemos visto todo lo que aparece en esta revista. Bueno, ¿qué te ha parecido? Espero que te haya gustado. Sin duda es uno de los suplementos que más ganas tenido de recibir porque nos acercamos al verano. Y la verdad es que no me ha defraudado. Así que yo puedo decirte que le voy a poner un 10. Me encantará ver qué nota le pones tú. Por favor, déjala en los comentarios. Ayuda a esta comunidad aportando tu opinión sobre este suplemento y en general sobre el corte de oro. Y aquí te voy a enseñar un pequeño resumen de lo mejor que ha salido en este suplemento. Mira este vestido. Esta blusa con este pantalón super modernos. Esta chaqueta tipo chaleco con vestido recto. Este vestido recto de verano con direntes metiditos ideal y aberturas. Esta blusa de plena tendencia con manga super murciélago o esta con manga wrangland short o la versión en vestido. También tienes el vestido tipo balconet. Este vestido con vuelo que también puede ser midi. Este espléndido que tiene recogido el pecho. Luego una abertura y luego una falda super alta que sienta perfecto. Este conjunto deportivo o estos conjuntos para niños de 5 a 9 años. Y bueno, ya hemos hecho un pequeño repaso. Y con todo esto querría comentarte que quiero proponeros que elijáis uno. Uno entre todas vosotras. Y vamos a ir a por un tutorial de ese modelo elegido. Así que por favor, toma nota de los modelos. En la primera parte habrás visto que tienen un numerito debajo. Simplemente tienes que anotarlo. Y vamos a ir a por ese favorito y a por el día de tutorial. Paso a paso. Así que no te olvides de dejar tu comentario. También de dejar tu favorito. De compartir este vídeo y darme un like. Y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura.